Sigue en Pisces la luna, por lo tanto todos vamos a seguir perezosos, o sea esta mañana vamos a estar así. Para Aries tenés que tener cautela, cuidado, seguir como cuidándote y tu carta es el 10 de varas que habla de responsabilidad excesiva. Cuando tengo mucho para hacer o tengo muchas cosas para terminar en realidad. Tauro, los amigos, lo social, el encuentro está bien y tu carta es el 9 de copas que habla de la celebración, hay algo para celebrar, algo que te gusta, algo que realmente te hace pasar bien, el 9 de copas es una carta preciosa. Géminis, el día de los éxitos, un momento para disfrutar realmente y disfrutar sobre todo un éxito. Tu carta, la carta de la torre, algo que sucede que vos no estabas esperando, te liberás de algo que te preocupaba o te sacás de encima un clavo remachado de esos que uno no quiere en realidad, Géminis. ¿Qué pasa con cáncer el día de hoy? Avances profesionales y también la posibilidad de hacer un viaje y tu carta, vamos por ahí, te vas de viaje cáncer, porque en realidad esta lunación es tu lunación de los viajes y te sale la carta del viaje, o sea que posiblemente pueda surgir un viaje. ¿Qué pasa con Leo? Es la lunación de la oportunidad, de la suerte, de los juegos de azar también y tu carta es el caballero de espadas, hay algo que terminás, el caballero de espadas decidís terminar con un vínculo, con una relación y el caballero de espadas te ayuda verdaderamente a terminar con eso. ¿Qué pasa con Leo en este momento? Esta lunación es la lunación que te genera a vos sentimientos mucho más profundos donde querés transformar y querés cambiar y tu carta es el cuatro de espadas que habla de la tregua, hay que esperar, hay que... Yo te diría con esta carta que te tomes las cosas con calma en realidad, porque es cuando a uno las cosas no le salen como uno esperaba, o sea que tranquilo. ¿Qué pasa con Virgo? La luna enfrente, sigue la luna enfrente Virgo, o sea que hace tres días que te están observando y tu carta es la reina de varas y la reina de varas está diciendo que hay una experiencia y que todo lo que tenés que hacer ya lo sabés, o sea que no te estreses porque de esto ya tenés conocimiento. ¿Qué pasa con Libra? Yo le hice caso a Leoros como tenía algunos problemas de salud, la visita del médico y tu carta es la reina de oros que habla de crecimiento y desarrollo en la parte económica, o sea todo lo que tiene que ver con lo económico va a estar creciendo. ¿Qué pasa con Scorpio? Una luna romántica, linda luna para conquistar y tu carta es el siete de varas, o sea que hay alguna competencia que tiene que ver con el romance, de repente hay que pelear ahí por algo del corazón o tratar de conquistar algo que tiene que ver con el corazón. Sagitario, linda carta para el hogar, para la familia y las cosas que a vos te gustan y el tres de copas es la celebración, o sea que va a haber algo que te va a hacer celebrar y que realmente te vas a pasar bien, es contarle a los otros lo que te sucede. Capricornio, una lunación de comunicación, de venta también y tu carta la emperatriz, que linda, la venta y la venta buena y la emperatriz es el desarrollo y el crecimiento, una carta preciosa. Acuario es tu día de la plata recordado, o sea que si hoy no hiciste, ayer no hiciste el sobre verde lo podés hacer hoy y tu carta es la carta del mago, podés hacer todo lo que querés porque tenés todas las herramientas para solucionarlo, o sea que todo, todo lo que uno pretende sale bien. Pisces, la luna te sigue visitando y te sigue dando esa energía extra de comienzo de mes y el nueve de oros es la tranquilidad y seguridad de lo que estás haciendo, está bien y te va a generar muy buenas ganancias. Para tener todos los días el horóscopo en tu celular tenés que enviar un mensaje al 5004, mandas tu signo al 5004 y yo te envío el horóscopo y el color que tenés que usar todos los días. Gracias, ustedes siguen como es de Uruguay, nosotros nos vemos a la tarde en Bien con Lourdes.